¿Qué tal? El día de hoy les tenemos la revisión del número 7 en las generaciones de teatro de los CD's con la entrada de la unidad formado por nuestras chicas Idol Mágicas Guerreras Z Break y la verdad es un CD que no me esperaba la temática que manejaron el salto de cada una de las generaciones en estos CD ha sido muy bueno el arte me gusta, es un arte que va muy de acuerdo a lo que cada unidad está reflejando y los temas de este CD es genial de hecho la combinación entre lo que es nuestra querida Yuriko y nuestra querida Arisa es una neta pero genial trabajan muy bien las dos juntas y nuestra pequeña niña de las manzanas también se la rifa es algo genial, este CD es algo interesante tanto lo que trae de audio, de drama CD como las canciones ya que últimamente han estado formando una historia o crean una historia y esto lo lleva muy bien, como podemos ver el arte me encanta esto de chicas mágicas estrellas lo que me faltó es que me pusieran a Haruka Paloma Mágica este cambio en la figura de Haruka que fuese como un pajarito es genial que no la ve la de las Shiny Stars porque se la come pero es genial el arte como les comentaba es muy bueno la verdad se nota que estos CDs Lantis los está haciendo con mucha calidad y con mucho esfuerzo y Setup Break es algo genial, la verdad es un tema muy fuerte, muy buen Genki y el ritmo me gusta esto lo que les digo, Tomorrow tiene sus tokens, pero en sí el drama que viene dentro del CD es lo que me agrada también es un preludio a lo que llegó con todo lo que es esta línea de las generaciones aquí los podemos ver hasta el día de hoy de hecho ahorita ya llegó otro, pero les digo vamos atrasados es genial, para mí sigue siendo mejor el de Los Ángeles Los Ángeles está cabrón que lo superen hay uno que llega a su nivel, pero luego lo veremos y recuerden estar al pendiente de más revisiones, saludos